El festival es tan popular que las 400,000 entradas se agotan cada año en solo un segundo. Tomorrowland es uno de los mayores eventos del mundo para los fans de la música electrónica dance, y tiene lugar en la pequeña Bélgica. Hoy 20 de julio comienza el espectáculo cerca de Amberes y una vez más mostrará el gran negocio en el que se ha convertido este tipo de música. Además de más de mil DJ, los visitantes, en su mayoría jóvenes, podrán disfrutar de espectáculos de acróbatas de circo, lluvias de confeti, gogos, comida gourmet, enormes dragones que escupen humo y barracas de feria. Entre los DJ invitados habrá muchos europeos, que en la actualidad están rompiendo con la habitual dominancia angloamericana, dice el experto en estudios culturales Thomas Hecken, de la Universidad de Siegen, en Alemania. EDM es la abreviatura de Electronic Dance Music y describe una variante de la música electrónica especialmente exitosa en términos comerciales, se trata de canciones melódicas y muy bailables con ritmos sencillos. Entre sus representantes más populares se encuentra el francés David Guetta, que actúa todos los años en Tomorrowland, y el alemán Robin Schultz, que también estará este año en el festival. Repasando las actuaciones del año pasado a uno le llama la atención que nadie es capaz de quedarse quieto, los irresistibles, beats, al ritmo cuatro cuartos empujan a los cientos de miles de personas a elevar los brazos al cielo.